bueno entonces vamos con la continuación de la segunda parte de la nissan exterra 4.0 mire pues donde está el problema de este carro ahorita esta es una primera parte del problema vea usted aquí está el problema mire tan simple y sencillo mire por eso es bueno invertir en herramientas porque si usted no invierte en herramientas que nunca va a encontrar problemas sólo va a pensar va a suponer cuál va a ser el problema en este caso cliente dice cambia sensores me cambiaron sensores de oxígeno es y el problema persiste mire está entonces es mejor tener paciencia y hacer bien las cosas todo tiene problema que el cliente mire para empezar aquí está el problema mire no le da cosa no le da escalofrío gastar un par de pesitos de y no sea es el problema mejor venga según nosotros aquí la 5010 gareth avenue beso y melán que con mucho gusto te vamos a ayudar si sólo crees el diagnóstico pues obvio vas a pagar el diagnóstico porque porque ocupamos un equipo adecuado para poder hacer un diagnóstico y poder decir cuál es el problema verdad entonces acá que lo vamos a hacer vamos a vender en la gente house que son dos secciones y está y está y como poderos de aquí aquí tenemos las dos piezas citas que le vamos a vender al cliente y vamos a revisar de una vez si no hay líquido lo que es en el tanque y en el resto del íntec inter house o la manguera de vacío 2 40 35 4889 7 ya vamos probar